¿Qué tal mi gente? Aquí Jakobor. En sí, lo que ustedes están viendo, Star Wars Battlefront 2 y estoy demasiado feliz porque al fin voy a poder volver esta entrega. Si me escuchan un poquito bajito es porque uno es de noche, dos tengo gripe, entonces, ajá. Pero, uy, pero porque si me toca en camino me tienen que tocar con los droides. De todas las posibilidades, ¿por qué con los droides? Bueno, les vamos a estar en modo... Me gustaría haber sido clone, honestamente, pero bueno, no hay de otro. A ver, Geonosis, piloto, entrenamiento, un glauco, voy a ir con piloto. Eh, entrenamiento, modo entrenamiento. ¿Puedo equipar cartas? ¿Eh? Ah, mira, puedo desbloquear el train. A ver, esto es... Una vez más, la república llegó para interferir con nuestras operaciones. Es posible que la situación se cae en la necesidad de una situación diplomática. Creo que una de las mejores batallas que he vivido en The Clone Wars ha sido cuando los droides literal fueron a invadir al camino. Esa batalla estuvo para mí increíble. Ok. Bueno, vamos a darle con todo, vamos a darle con todo. Me puse en modo especialista porque no soy muy bueno en el uno contra uno. O sea, todavía me cuesta. O sea, ya me van a salir unas partiditas de... de prueba, pues. Este... Entonces aquí como que tengo más visualidad. No, más visualidad. Nada, nada. Más campo de... de... Veo mejor, pues, veo mejor Tezana que yo quiero decir. Sí, pon ahí entonces. Veo mejor, están apareciendo conmigo. Vamos a... Ah, C será? Sí, esto se me ha complicado un poquito. Sí, ahí están. Si. Si se me pone lugar, no, ¿verdad? Veo disparos para no saber quiénes son. ¡Ataquen el objetivo! ¡Sí! Uno, uno espera, uno espera, uno espera. A ver si puedo avanzar. Otro espera. No veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo. ¡Ah! Vienen de lado. ¿Qué? Sí, están relativamente cerca. ¡Vamos, necesito ponerme contigo! ¡Ah, es que tú eres una derecha, te infiltrado aquí lo que haces! Estás demasiado lejos para mí. Deben asegurar los puestos de mando. Ok, este... Nada, eso es lo que voy a hacer. O sea, intentar hacer un punto de respaldo porque me da tu cuenta que si... Estás conmigo en APR salvo los droides y... ...cobertura. O sea, marcar, marcar el espacio y el tiempo, ¿sabes? Así como lo estaba haciendo ahorita, o sea, con distancia y vain. Por lo menos desde aquí, tremendo ángulo que puedo tener, creo yo. A ver... Sí, en teoría puedo desde aquí disparar bien... ...que no veo a nadie de momento. ¡Capturamos el puesto de Mato Crash! Necesito estar más adelante. Mira ese por ahí, cretando uno con todo ya. Voy a avanzar entonces a ver que es por aquí. Tenemos gente por allá Uff, ¿quién me dio? Un sniper allá Claro, tiene sentido Guerra sniper aquí Ok Me gusta aparecer con alguien Definitivamente con este no va a ser No, creo que va a aparecer Tiene que ser aquí Tiene que ser aquí Pero no tan abierto Mierda No tengo ni idea Ok, así ya Ok, no veo nadie No veo nadie No veo nadie Están por detrás Vasco, no de la madre ¿Dónde estoy? Ok, estoy ahora afuera creo No de la madre Yo fallé Están grabando el puesto de mando CREZ Bien Caturran ahí arriba Nuestras fuerzas en el puesto de mando CREZ han caído Y no lo veo Mira lo veo aquí atrás ¿Quién me mató? ¿Quién me mató? ¿Un clon? No, eh... No sé cómo morí ahí Qué tontería más grande A ver... Es que no hay ninguno que esté en el área Eso me tiene obstinado O sea, no hay ninguno que se quede suficientemente en un punto como para poder hacer el respaldo como se ve Esto aporta no se abre Eso me estresa cuando no hay gente en... Ah, después aparecieron en judas Pero vamos bien, vamos ganando por lo menos Pero es lo que te digo, o sea, debería haber gente Colocada Colocada en... O sea, no necesitas Para tu carrera de la gran tienes que ir al 100% O sea, con... Sí, le pegué Uff, qué bendito le pegué Ah, ya, ¿quién está por aquí? Alegrense, miradés El Conde Dujo está aquí El Conde Ah, por cierto Ok, vamos, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para C? Ah, pero C está muy lejos Necesitamos capturar A por lo menos ¡Asaquen al objetivo! A por lo menos Necesitamos capturar A Odio estar en el campo abierto De las vainas que yo más odio en el campo abierto Ahí le están dando con todo ya Bueno, Marta Aseguramos el puesto de mando CREP La república está asegurando el puesto de mando E A ver A ver Es que por allá hay gente O sea, del lado de allá tiene un francotirador, es ella En la cúpula de aquel lado Tienen francotirador Parece que no podemos avanzar del todo Necesitamos, 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 necesitamos franquear su francotirador ¿Ves lo que te digo? Hay franco de aquel lado Bueno, eso no fue un franco, pero estaban ahí A ver, dime que hay alguien cerca de... Genial, este especialista está en un lugar idóneo Están localizando al maestro Jedi Yoga Vayan tras el objetivo Permitan esta forma de actuar tan a menudo como pueda Ahora el maestro Kenobi está luchando con los clones La copia está activada Necesito acércame, no puedo estar tan lejos O sea, estaba de cuối idea, pero no tengo franco de tirar tan alto Quizás desde aquí arriba La república está tomando el control del puesto de mando E O sea, lo bueno es que estamos ganando Porque ellos no tienen chance en este punto Pero necesito estar más, mucho más cerca de la batalla Nuestras fuerzas perdieron el control del puesto de mando E Escucho, vaina es raro A ver Ah, el puesto de mando E El puesto de mando E Tenemos que entrar ahí, pero no sé cómo Tenemos que ir a la manada de entrar ahí Pero no tengo a nadie No tengo a nadie conmigo Miren, a ver quién puedo, cómo puedo entrar Que el nobi se ha unido a las fuerzas de la república La capturamos, ¿no? Ya casi tenemos todos los puestos de mando Bien, bien, bien No, porque A ver De paro estoy demasiado tensa Pero es porque estoy serio en la partida Y porque quiero hacer un buen papel Por caja Mira Bien Ando bien con el especialista Cuidado El especialista no es lo mío Yo soy un especialista papá El especialista de camino Me decían a mí No hay nadie ahí Entra, 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 entra No hay nadie Bien Bien, 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 bien Esto no es mi cosa Se aproximan naves de transporte Míralos allá Míralos Las camadas es Aborden esos transportes de una vez En fin ¿ven ¿Vas ¿Vas Mano ¿Vas Má ¿No No veo ¿Vas ¿ plasticado Nau Moi Cuando Moi Clear deleted Eso es ¿Vas ¿Vas Es ¿Vas Em ¿Dónde puedo salir? 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 ¿Pero he terminado? ¿Pero he terminado? ¿Pero he terminado? No importa si llega o no llega, de todas maneras vamos para arriba, vamos a... ¡Ah! Pero si yo no están... Claro, podemos tomar la parte de camino, la parte de arriba también Los transportes están listos para partir. Ahora atacaremos la nave enemiga ¡Uff! Casi le meto un plomazo el clondeo asqueroso, esa la basura replicada, esa la fotocopia esa... Mira, sí, vamos al... 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 venator que es venador no el venador Pero, por ejemplo, las naves estamos son medio raras Ajá, entonces vamos a darle un poquito... porque estoy puro jugando vamos a darle un poquito de... de The Bad Batch que ya comenzó, o sea... está brutal, marico creo que es un... momento perfecto para ser fan de Star Wars porque hay demasiado contento le digo que sí, a diferencia de Marvel o sea, Marvel tiene una... una estrategia que es... bebe la película y... sí, este personaje sale en un cómic no tanto como lo tiene... eh... Star Wars que está buen mezcla todo y ahí viene personal, me gusta más... a mí me gusta mucho más que... que... que esta buen mezcla todo por un tema de que... coye, así... es más cool pues... visualmente es más culto... mierda, pero es que no están ahí... vamos a decir que van a sacar a la nadita o algo... ahhh, ya sé dónde están... van arriba... viste, van arriba... carajo... suban, 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 suban... suban, suban, suban... suban, suban, suban... suban, 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 suban... Es que es contra un Jedi, maricón. A ver, a ver. Ah, bueno, sí, que es un momento idóneo para ser fan de Star Wars. O sea, a mí me está encantando todo lo que está ordenando la saga. Si me fuera gustado, y me gustaría que exploraran mucho más el tema de la Antigua República, pero es más un deseo personal que algo así como que falta contenido. O sea, de la Antigua República no de la Antigua República, o sea, Legend y todo eso. Si me gustaría a mí en la persona como que un poco más. Uff. Todo brutal. Puedo evitar ese ataque. No, te lo puedo negar. Sí, va por esa cantidad. Vamos aquí todos juntos, ¿no? Todos los tres puntos juntos vamos aquí. O sea, que más pueden matar. A ver, a ver, a ver. Granada lista. Ahí le he pegado un Octavio. Ahí hay uno. Genial. Vamos para adelante, vamos para adelante. Uff. Son los cartuchos estos. Ah, qué herdeilla. El maestro Yoda asiguió a las fuerzas de la república. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí hay un Jedi. Meta el día a matar al Jedi. Ahí hay alguien. El conde cúminó a supervistar la batalla. Los daños causados al objetivo están dentro de los parámetros previstos. Vean disparando. Necesito ubicarlos. Ubicarlos, 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 ubicarlos. Ubicarlos. El grado de daño de la nave es crítico y se le destruirá en cualquier momento. Uff. Casi me pegan, casi me pegan, casi me pegan, casi me pegan. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Recuperate. Eso, eso, eso. Recuperate, recuperate, recuperate. Recuperate que tú puedes. Ag, un Jedi. Pruef. No, 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 no. Uy, estoy agarrando a Molo, para que a mí no me, todavía no me siento preparado para agarrar un Sith, o un Jedi y un... No sé, todavía no me siento preparado, todavía quiero como que experimentar mejor con estos switches y luego... ¿Me cuento una máquina? Genial. Tenemos el apoyo de un cazarrecompensas. Busca está aquí. Armas de sentinela operativa. Sí. No olvido de estar en elhingya bien. No olvido de estar en el akin, que espero... ¡Fuera! Genial, Jedi. Espero que llegue steroids amigos, puedes cargar el Damage de un дивo y así. eeeeh eeeeh, sigo siguiendo con un pesado aquí aguanta, 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 para poder poder atacar eso, bien, bien, bien ¡Papá! El general Meribus está aquí Modos del acudado Terminen a las puertas de la resistencia Brutal ¿Le ganamos? ¿Le ganamos la partida? ¿Se la ganamos? ¿Se la ganamos? ¿Le ganamos la partida? ¡Le ganamos la partida, croco! Nunca me ha sido tan bien, tan tan sádico de haber ganado a los clones Ya deberían haber aprendido a ocuparse de sus asuntos a estas alturas ¿Qué hago las que le ganamos en camino? Nada, sin duda alguna, increíble Increíble, increíble, increíble No sé si habría salido bien O sea, tengo que ver mis números Para ver qué tal quede en la tabla y todo eso, en personal Déjenme Ajá, mira 18 eliminaciones 2 ayudas 3 de bajas Puedo mejorar el tema de las bajas Pero bueno Espero que le haya gustado esta partidita Espero que haya sido a su agrado A mí me encantó, de verdad O sea, lo disfruté al 100% Más que nada porque Este título tenía años queriendo jugar Uy, aquí salí malísimo Pero bueno, lo que importa es ayudar A ayudar al equipo a ganar una partida En fin, espero que les haya gustado Y bueno Si... Si algo ya se distribuye en este contenido Porque Como saben, soy demasiado fan de Star Wars Así que... Seguiré mejorando Creo que se me ha dado la evolución De mi mejora en el tiempo Así que... Un beso, un abrazo Y nos vemos En la siguiente Batalla Galactica ...